Buenos días, estamos con nuestro presidente de la Asociación Española de Tirojanos, el doctor Arturo Soriano. Muchas gracias Arturo por estar con nosotros y compartir estos minutos charlando. Llevas algo más de un año de presidente de la Asociación Española de Tirojanos. ¿Qué hechos más relevantes te gustaría destacar en este año de mandato? Bueno, han habido varias actividades que obviamente son la continuación de todo el apoyo que tiene el presidente de la Junta Directiva, de las secciones del Comité Científico. Obviamente caminamos porque somos empujados y al mismo tiempo servimos de guía. Y yo me siento satisfecho de haber sido mi mandato que se haya puesto en marcha la plataforma digital, que como sabemos está siendo muy utilizada, muy frecuentada por nuestros asociados. Esta plataforma digital al mismo tiempo ha contribuido a tener aumentada la presencia en las redes sociales. Es conocido que no nuestra generación, pero la generación vive hoy en día con eso. La sociedad al mismo tiempo, la Asociación Española de Tirojanos, ha incrementado su participación en otras actividades de la nación, como puede ser la FAMME. Hemos entrado en la FAMME, que creo que es una organización que hay que revitalizar. La FAMME, la sociedad a Uruguay no sabe lo que es, pero es la Federación de Asociaciones Científicas Médicas de España. Y eso creo que tiene un papel que jugar en el futuro de este agitado país en cuanto a los asuntos sociales que todos conocemos. También a nivel internacional, yo creo que también hay que poner en relevancia que hemos estrechado relaciones con el American College of Science. Fruto de ello también que en el próximo Congreso vamos a nombrar, es miembro de honor al profesor Carlos Pellegrini, con el que ha tenido muchos cirujanos españoles, han tenido contacto con él. En relación a los estatutos que nos acabas de comentar, ¿qué cambios más destacables te gustaría señalar en relación a estos nuevos estatutos de la Asociación Española de Cirujanos? También sería lo más posiblemente destacable, para ser breve en mi exposición, lo más destacable posiblemente sea la reforma de los estatutos que hemos emprendido y hemos culminado en la asamblea que se llevó a cabo en Burgo. Obviamente esta reforma de estatutos permitirá una mayor participación del asociado en nuestras actividades diarias porque lo involucrará directamente en la posibilidad de ser elegido para participar en los órganos directivos. Se abre la sociedad totalmente al asociado, de tal manera que con meses de antelación se podrán presentar todas las candidaturas que el asociado estime conveniente y capaz de liderar y éstas serán votadas por vía telemática por todos los asociados. O sea que la participación en la asamblea, que siempre nos quejamos, que es poco numerosa, ahora con esta posibilidad creo que el asociado va a sentir más suya la asociación. Por último, te queda todavía un año como presidente de la Asociación Española de Cirujanos. ¿Qué planes futuros tienes para nuestra asociación? Bueno, claro, los planes de futuro es un poco conjugar toda la actividad que realizamos. La asociación tiene el impulso de las secciones y las secciones tienen una actividad inconmensurable. La verdad que estoy asombrado de todos los cursos, actividades formativas que realizan. De todas maneras, siempre hay actividades que nosotros de la Junta Directiva somos los que coordinamos, como son los documentos de consenso que se pueden hacer entre las distintas actividades que realizamos. Está la actividad de cada una de las secciones en cuanto al lanzamiento de las guías de cada una de ellas. Por ejemplo, ahora está pendiente la guía de infecciones. Sabemos que se van colgando, además, hoy en día no solamente ya están en papel, sino que se cuelgan en la plataforma digital, el manual de residentes. Toda esa actividad, obviamente, se culminará también en el año que queda con la guía de infecciones. También participamos en proyectos liderados con muchos, por cirujanos destacados de la asociación, en Troncan con el Ministerio, están haciendo proyectos para el Fast Track. La cirugía mayor ambulatoria también hay que estimularla. Tenemos pendiente la entrevista, solicitar entrevistas con el Ministerio para ello. Y, sobre todo, yo creo que lo más, para mí, una de las cosas más ilusionantes es el poder conseguir que dentro de la Asociación Española de Cirujanos haya un grupo de trabajo inicialmente, poder que se constituya en el futuro, yo no sé si veré, en una sección, y es el encuadrar dentro de la Asociación Española de Cirujanos esa actividad tan importante, cada día más importante en nuestros hospitales, que es la actividad de la carcinomatosis peritoneal, los grandes sarcomas retroperitoneales y de miembros, el melanoma. Yo creo que hoy por hoy estas actividades están fuera de la asociación. Yo creo que la asociación tiene que comprender esta realidad y hacer todo lo posible por integrar, llegar a buenas relaciones y ver que juntos podemos liderar que esta actividad sea concurrente entre esa actividad que se desarrolla desde fuera y la propia actividad de la Asociación Española de Cirujanos. Yo creo que con eso resumo, para no ser muy reiterativo, los proyectos que podemos tener. Muchas gracias, Arturo, por haber compartido con nosotros estos minutos y a todos vosotros, igualmente, desde la asociación, os deseamos felices fiestas. Bueno, yo quiero, en primer lugar, dar las gracias a José Luis Ramos por esta oportunidad de poder dirigiros la palabra como presidente y al mismo tiempo, pues darles a todos un sentido de ilusión, de estímulo para que podamos afrontar el futuro con ilusión. Y por último, pues solamente desearos a todos paz, felicidad en estas Navidades y en estas fiestas que se aproximan y que miremos el próximo año y que sea mucho mejor que este que hemos tenido. Muchas gracias. 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 Gracias.